este coche que tengo a mi lado es la tercera generación del porsche cayenne y como ves tiene un aspecto ligeramente diferente al que conocemos como muchos ya habréis imaginado se trata del nuevo cayenne que se va a presentar mundialmente en el auto shanghai show de china uno de los principales mercados para la marca pero nosotros hemos viajado días antes a stuttgart para conocerlo en profundidad no hace falta ser un lince para darse cuenta de que el rediseño del todo camino deportivo es más una evolución que una revolución veamos los cambios con detenimiento que se dividen en el aspecto la tecnología y la dinámica como es habitual en estas actualizaciones de mitad de vida los retoques son justos en el exterior cambian los paragolpes delantero y trasero el catálogo de pinturas recibe seis nuevos tonos y los juegos de llantas van desde las 20 a las 22 pulgadas los faros de serie son matriciales led pero el cayenne puede llevar unos superiores los matriciales led digitales que aumentan el campo de visión nocturno gracias a los más de 32 mil píxeles de cada faro que pueden regularse independientemente en más de mil posiciones estos crean zonas de sombra tanto en los coches que van en el mismo sentido como en el contrario primero para no deslumbrar los y segundo para que el conductor del cayenne no pierda nada de información de lo que sucede alrededor es un plus de seguridad bestial y su funcionamiento es exactamente el mismo a los faros matriciales led digitales de audi que ya monta el audi a 8 dentro el salto evolutivo es más que evidente con lo que la marca llama ahora porsche driver experience no es que el cayenne venga con un cursillo de conducción que el nombre puede llevar a engaño sino que presenta un nuevo sistema de pantallas que supone una evolución de las del eléctrico taikan el conductor tiene ahora a su disposición una de 12,6 pulgadas curvada que agrupa más funciones dependiendo del acabado cuenta con siete vistas entre ellas la mítica de cinco esferas el volante que procede del 911 cuenta con el botón de arranque en la izquierda los del driving mode y otros que dan acceso directo a las ayudas a la conducción y también los del head up display que es opcional y el selector del cambio se ha recolocado aquí la reubicación del cambio trae consigo un rediseño de la consola central arriba está la pantalla de 12,3 pulgadas que cuenta con apps ya instaladas como spotify o apple music e integración plena para los teléfonos móviles modernos que se pueden cargar en una base refrigerada para que los terminales no cojan la temperatura de fusión a la que a veces llegan la parte inferior lleva una moldura en negro piano y agrupa distintas funciones como los mandos físicos del climatizador y otros hápticos que dan un toque elegante las salidas de ventilación también son nuevas ahora además el copiloto cuenta con una pantalla exclusiva para él de 10,9 pulgadas desde la marca dicen que el conductor no alcanza a verla y es verdad por lo que el acompañante puede reproducir vídeos en streaming y en marcha cosa que dependerá además de cada mercado por se dice asimismo que desde la central también se puede ver vídeos pero sólo cuando el cayenne está parado precisamente estamos parados para grabar este vídeo y por ello no lo notamos pero el cayenne cuenta con unos filtros antipolución de nueva factura y un sistema por el cual el coche activa la recirculación cuando el navegador lechiva que va a entrar a un túnel opcionalmente un sensor detecta el nivel de partículas en suspensión del exterior del coche y si es elevado hace varias pasadas por esos filtros para que llegue lo más limpio posible al habitáculo el chasis también evoluciona con una suspensión mejorada de serie que es más confortable a baja velocidad y los motores también dan un salto adelante el cayenne presenta de inicio un v6 biturbo de 353 caballos y 500 newton metro de par con 13 caballos y 50 newton metro más de par que su antecesor un nuevo v8 biturbo de 4 litros reemplaza al anterior cayenne s tiene 474 caballos y un par de 600 newton metro 34 caballos más que el anterior y 50 newton más de par con este v8 tanto el cayenne normal como el cupé aceleran de 0 a 100 en 48 segundos y alcanzan una punta de 269 kilómetros hora la joya de la corona es el cayenne y hybrid con una potencia conjunta de 470 caballos y una batería de 25 9 kilovatios hora 8 kilovatios hora más que la versión anterior dependiendo del equipamiento opcional que añade más peso y del tamaño de los neumáticos porsche estima que esta versión alcanza en eléctrico hasta 83 kilómetros michael schasley vicepresidente de producto del cayenne dice que esta actualización es una de las más gordas de toda la historia de porsche y lo es por todo lo que te hemos contado y alguna cosa más que se nos ha quedado en el tintero para no aburrirte los cambios que hemos visto van enfocados en una única dirección el porsche cayenne debe seguir siendo el todocamino deportivo por excelencia y apunta a que lo seguirá siendo a falta de hincarle el diente y comprobarlo en primera persona y eso lo haremos muy pronto aquí en calandriver.es